Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 23 de junio de 2019. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de Oro, Segundo de Reyes Porque así dice Jehová, no veréis viento ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Lectura alternada Job Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la liobizna y al aguacero torrencial de su fortaleza. Las bestias entran en su escondrijo y se quedan en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. ¿Sabes tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus ropas cuando Él aquieta la tierra con el viento del sur? Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos. Grande en poder y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Lección sermón leeré de la Biblia Salmos Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Un día emite palabra a otro día Y una noche a otra noche declara sabiduría No hay habla ni lenguaje donde su voz no sea oída Por toda la tierra salió su hilo Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos puso tabernáculo para el sol Y éste, como un novio que sale de su tálamo Se alegra cual gigante para correr el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su giro hasta el término de Helios Y nada hay que se esconda de su calor Primero de Reyes Y sucedió que después de muchos días Vino palabra de Jehová a Helios en el tercer año Diciendo Ve, muéstrate a Acab Y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra Fue, pues, Helios a mostrarse a Acab Y había gran hambre en Samaria Y Acab llamó a Abdias Que era el mayordomo de su casa Y Acab dijo a Abdias Ve por el país A todas las fuentes de aguas Y a todos los arroyos Para ver si acaso hallaremos hierba Con que conservemos la vida A los caballos y a las mulas Para que no nos quedemos sin bestias Entonces Helios dijo a Acab Sube, come y bebe Porque se oye el ruido de una grande lluvia Y Acab subió a comer y a beber Y Helios subió a la cumbre del Carmelo Y postrándose en tierra Puso su rostro entre las rodillas Y dijo a su criado Sube ahora Y mira hacia el mar Y él subió Y miró Y dijo No hay nada Y él le volvió a decir Vuelve siete veces Y sucedió que a la séptima vez Él dijo Yo veo una pequeña nube Como la palma de la mano De un hombre Que sube del mar Y él dijo Ve Y di a Acab Unce tu carro y desciende Para que la lluvia No te detenga Y aconteció Estando en esto Que los cielos se oscurecieron Con nubes y viento Y hubo una gran lluvia Y la mano de Jehová Fue sobre Elías Job He aquí Que Dios es excelso en su poder ¿Qué enseñador semejante a él? Acuérdate de engrandecer su obra La cual contemplan los hombres Los hombres todos la ven La mira el hombre de lejos Él reduce las gotas de las aguas Al derramarse la lluvia Según el vapor Las cuales destilan las nubes Goteando en abundancia Sobre los hombres ¿Quién podrá comprender La extensión de las nubes O el sonido estrepitoso De su tabernáculo? He aquí Que sobre él extiende su luz Y cobija con ella Las profundidades del mar Bien que Por esos medios Castiga a los pueblos Él da Sustento en abundancia Detente Y considera Las maravillas de Dios Amos Amos Porque he aquí El que forma los montes Y crea el viento Y declara al hombre Su pensamiento El que hace a las tinieblas mañana Y pasa Sobre las alturas de la tierra Jehová Dios de los ejércitos Es su nombre Marcos Principio del Evangelio De Jesucristo El Hijo de Dios Y aconteció En aquellos días Que Jesús vino De Nazaret De Galilea Y fue bautizado Por Juan En el Jordán Y a la caída De la tarde Cuando el sol Se puso Le trajeron A todos los enfermos Y a los endemoniados Y toda la ciudad Se agolpó A la puerta Y sanó A muchos Que estaban Enfermos De diversas Enfermedades Y echó Fuera Muchos Demonios Y otra vez Comenzó A enseñar Junto al mar Y una gran multitud Se reunió Alrededor De él Tanto Que entró En una barca Y se sentó En ella En el mar Y toda la multitud Estaba en tierra Junto al mar Y aquel día Cuando cayó La tarde Les dijo Pasemos Al otro lado Y despidiendo A la multitud Le recibieron Como estaba En la barca Y había también Con él Otras barcas Y se levantó Una gran tempestad De viento Y las olas Azotaban la barca De manera Que ya se anegaba Y él estaba En la popa Durmiendo Sobre un cabezal Y despertándole Le dijeron Maestro No tienes cuidado Que perecemos Y levantándose Reprendió Al viento Y dijo Al mar Calla Enmudece Y cesó El viento Y se hizo Grande bonanza Y les dijo ¿Por qué estáis Así amedrentados? ¿Cómo es Que no tenéis fe? Y temieron En gran manera Y se decían El uno Al otro ¿Qué clase De hombre Es este Que aún El viento Y el mar Le obedecen? Salmos Dios es Nuestro amparo Y fortaleza Nuestro pronto Auxilio En las Tribulaciones Por tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Aunque se Traspasen los montes Al corazón Del mar Aunque bramen Y se turben Sus aguas Aunque tiemblen Los montes A causa De su braveza Hay un río Cuyas corrientes Alegrarán La ciudad De Dios El lugar Santo De los tabernáculos Del altísimo Dios está En medio De Elia No será Conmovida Dios La ayudará Al clarear La mañana Bramaron Las naciones Titubearon Los reinos Dio Él su voz Se derritió La tierra Jehová De los ejércitos Está Con nosotros Nuestro Refugio Es el Dios De Jacob Estad Quietos Y Conoced Que yo Soy Dios Enaltecido Seré Entre las Naciones Exaltado Seré En la Tierra Ahora leeré Los pasajes Correlativos Del libro De texto De la Ciencia Cristiana Ciencia Y Salud Con la Llave De las Escrituras Por Mary Baker Eddy El dominio De la Mente Sobre el Universo Incluso El Hombre Ya no Es una Cuestión Discutible Sino Ciencia Demostrable Jesús Ilustró El Principio Divino Y el Poder De la Mente Inmortal Sanando La Enfermedad Y el Pecado Y Destruyendo Los Fundamentos De la Muerte La Mente Divina Sostiene La Sublimidad Magnitud E Infinitud De la Creación Espiritual Para La Mente Mortal El Universo Es Líquido Sólido Y Gaseoso Interpretadas Espiritualmente Rocas Y Montañas Simbolizan Ideas Sólidas Y Grandiosas Los Animales Y Los Mortales Representan Metafóricamente La Gradación Del Pensamiento Mortal Ascendiendo En la Escala De la Inteligencia Y Tomando Forman Los Géneros Masculino Femenino O Neutro Las Aves Que Vuelan Sobre La Tierra En La Amplia Expansión De Los Cielos Corresponden A Las Aspiraciones Que Se Remontan Más Allá Y Por Encima De La Corporeidad Hacia La Comprensión Del Principio Incorporio Y Divino El Amor Éufrates Río La Ciencia Divina Que Circunda Al Universo Y Al Hombre La Idea Verdadera De Dios Un Símbolo De La Gloria Que Ha De Venir La Metafísica Que Reemplaza A La Física El Reino De La Justicia Viento Lo Que Indica La Fuerza De La Omnipotencia Y Los Movimientos Del Gobierno Espiritual De Dios Abrazando Todas Las Cosas El Espíritu Bendice La Multiplicación De Sus Puras Y Perfectas Ideas De Los Elementos Infinitos De La Mente Única Emanan Toda Forma Color Cualidad Y Cantidad Y Estos Son Mentales Tanto Primaria Como Secundariamente Su Naturaleza Espiritual Se Disierne Solo Por Medio De Los Sentidos Espirituales La Naturaleza Proclama Proclama Ley Natural Y Espiritual Y El Amor Divino Pero La Creencia Humana Interpreta Mal A La Naturaleza Las Regiones Árticas Los Soledas Trópicos Las Gigantescas Montañas Los Salados Vientos Las Olas Poderosas Los Verdes Valles Las Festivas Flores Y Los Gloriosos Cielos Todos Indican A La Mente La Inteligencia Espiritual Que Reflejan Los Apóstoles Florales Son Jeroglíficos De La Deidad Los Soles Y Planetas Enseñan Grandes Lecciones Las Estrellas Embeliesen La Noche Y La Ojuela Gira Naturalmente Hacia La Luz En El Orden De La Ciencia En El Cual El Principio Está Sobre Lo Que Refleja Todo Es Una Sublime Armonía El Universo Físico Expresa Los Pensamientos Conscientes E Inconscientes De Los Mortales La Fuerza Física Y La Mente Mortal Son Una Misma Cosa El Poder Que Sierra Es Una Creencia Material Una Mal Llamada Fuerza Que Es Ciega El Producto De La Voluntad Y No De La Sabiduría De La Mente Mortal Y No De La Inmortal Es La Catarata Que Se Despeña La Llama Devoradora El Soplo De La Tempestad Es Rayo Y Huracán Todo Lo Que Es Egoísta Malvado Improbo E Impuro El Poder Moral Y Espiritual Pertenece Al Espíritu Que Mantiene Los Vientos En Sus Puños Y Esa Enseñanza Concuerda Con La Ciencia Y La Armonía En La Ciencia No Puede Existir Ningún Poder Opuesto A Dios Y Los Sentidos Físicos Tienen Que Abandonar Su Falso Testimonio Los Llamados Gases Y Fuerzas Materiales Son Contrahechuras De Las Fuerzas Espirituales De La Mente Divina Cuya Potencia Es La Verdad Cuya Atracción Es El Amor Cuya Adhesión Y Cohesión Son La Vida Que Perpetúan Las Realidades Eternas Del Ser La Electricidad Es El Agudo Excedente De La Materialidad Que Contrahace A La Verdadera Esencia De La Espiritualidad O Verdad Siendo La Gran Diferencia Que La Electricidad No Es Inteligente Mientras Que La Verdad Espiritual Es Mente No Hay Van A Furia De La Mente Mortal Expresada En Terremotos Vientos Olas Relámpagos Fuego Y Ferocidad Bestial Y Esa Llamadamente Se Destruye A Sí Misma Las Manifestaciones Del Mal Que Contra Hacen La Justicia Divina Se Llaman En Las Escrituras La Ira De Jehová En Realidad Demuestran La Autodestrucción Del Error O Materia E Indican Lo Contrario De La Materia La Fuerza Y Permanencia Del Espíritu La Ciencia Cristiana Revela La Verdad Y La Supremacía De Ésta La Armonía Universal La Totalidad De Dios El Bien Y La Nada Del Mal La Ciencia Física Así Llamada Es Conocimiento Humano Una Ley De La Mente Mortal Una Creencia Ciega Un Sansón Despojado De Su Fuerza Cuando A Esa Creencia Humana Le Faltan Organizaciones En Que Apoyarse Sus Fundamentos Desaparecen El Universo Lo Mismo Que El Hombre Debe Debe Ser Interpretado Por La Ciencia Desde Su Principio Divino Dios Y Entonces Puede Comprenderse Pero Cuando Se Explica Sobre La Base Del Sentido Físico Y Se Representa Como Sujeto A Desarrollo Madurez Y Decadencia El El Universo Lo Mismo Que El Hombre Es Y Tiene Que Continuar Siendo Un Enigma La Adhesión La Cohesión Y La Atracción Son Propiedades De La Mente Pertenecen Al Principio Divino Y Sostienen El Equilibrio De Esa Fuerza Del Pensamiento Que Lanzó A La Tierra En Su Órbita Y Dijo A La Ola Orgullosa Hasta Aquí Y No Más El Espíritu Es La Vida La Sustancia Y La Continuidad De Todas Las Cosas Andamos Sobre Fuerzas Retirarlas Y La Creación Forzosamente Se Desplomará El Conocimiento Humano Las Llamas Fuerzas De La Materia Pero La Ciencia Divina Declara Que Pertenecen Por Entero A La Mente Divina Que Son Inherentes A Esa Mente Y Así Las Restituye A Su Justo Lugar Y Clasificación Las Estaciones Vendrán Y Pasarán Con Cambio De Tiempo Y Ciclos De Frío Y Calor De Latitud Y Longitud El Agricultor Comprobará Que Esos Cambios No Pueden Afectar Sus Cosechas Como Un Vestido Los Mudarás Y Serán Mudados El Marino Tendrá Dominio Sobre La Atmósfera Y Las Grandes Profundidades Sobre Los Peces Del Mar Y Sobre Las Aves Del Cielo El Astrónomo Ya No Verá Si A Las Estrellas Verá Desde Helias Hacia El Universo Y El Floricultor Obtendrá Su Flor Antes Que La Semilla De Esta En el Universo De La Verdad No Se Conoce Materia Ninguna Suposición De Error Penetra Allí La Ciencia Divina La Palabra De Dios Dice A Las Tinieblas Sobre La Faz Del Error Dios Es Todo En Todo Y La Luz Del Amor Siempre Presente Ilumina Al Universo Los Tres Deberes Diarios Como Se Dan En El Manual De La Iglesia Oración Diaria Será Deber De Cada Miembro De La Iglesia Orar Diariamente Venga Tu Reino Haz Que El Reino De La Verdad La Vida Y El Amor Divinos Se Establezcan En Mí Y Quita De Mí Todo Pecado Y Que Tu Palabra Fecunde Los Afectos De Toda La Humanidad Y La Gobierne Una Regla Para Móviles Y Actos Ni La Ánima Adversión Ni El Mero Afecto Personal Deben Impulsar Los Móviles O Actos De Los Miembros De La Iglesia Madre En La Ciencia Solo El Amor Divino Gobierna Al Hombre Y El Científico Cristiano Refleja La Dulce Amenidad Del Amor Al Reprender El Pecado Al Expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y Perdón Los Miembros De Esta Iglesia Deben Velar Y Orar Diariamente Para Ser Liberados De Todo Mal De Profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O Ser Influidos Erróneamente Alerta Al Deber Será Deber De Todo Miembro De Esta Iglesia Defenderse A Diario De Toda Su Gestión Mental Agresiva Y No Dejarse Inducir A Olvido O Negligencia En Cuanto A Su Deber Para Con Dios Para Con Su Guía Y Para Con La Humanidad Por Sus Obras Será Juzgado Y Justificado O Condenado Dejar Gracias.